Transformados por la Fe Hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Muy buenos días, apreciada audiencia de Transformado por la Fe Hoy. Comenzamos un nuevo viernes y hoy, como todos los días, nuestra gratitud y nuestro primer pensamiento son la constante acción de alabanza y adoración a nuestro buen Dios, quien guía nuestros pasos y nos muestra su luz y sendero en nuestro diario caminar. ¿A quién más iremos nuestro buen Padre sino a ti? Para poner nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra voluntad a tus pies, pues eres tú nuestro pronto amparo, nuestra fortaleza y con quien podremos enfrentar cualquier circunstancia en nombre del precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Pues mientras te tengamos a ti como refugio, todo lo podremos en Cristo, quien es nuestra fortaleza, lo dice su palabra. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo de Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar, a fiarnos de nuestro buen Padre de todo corazón. Y como siempre, las palabras, su contexto y cobertura tienen mucha de acción que debemos cada uno intencionalmente practicar para que de esta forma Dios pueda orar. Porque es sólo cuando dejamos que Dios sea quien guíe nuestras decisiones y nuestros pasos que podremos ver cómo nuestras vidas toman un rumbo totalmente diferente, totalmente inesperado, pero para bien. Pues cuando sin importar las circunstancias, sin importar lo oscuro que podamos estar viendo el día o la situación, si sabemos que sólo debemos de recordar su palabra, traerla a nuestra mente y esperar que Él nos revele en ella lo que quiere de nosotros y para nosotros, esa misma palabra que una y otra vez nos muestra lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, en quién debemos depositar toda nuestra confianza y saber esperar para poder ver las formas más maravillosas e increíbles como Dios puede orar. Así como Jesús nos enseña las enseñanzas de su Padre, le da Salomón al escribir estos proverbios está instruyendo a su hijo exhortándolo a que nadie más que en Jehová tu Dios debes confiar. Pero para poder confiar en Dios debemos conocerlo, debemos saber quién es, cómo es Él, cuál es su esencia y el por qué es que Él quiere que depositemos toda, absolutamente todo en sus manos. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a conocerlo si no le buscamos, si no le obedecemos? En el día de hoy, hermanos y hermanas, los exhorto a que cada día, cada mañana al despertar y por las noches al acostarse, dejen todas sus angustias, todos sus pensamientos, todos sus anhelos en las manos del Creador y cuando lo hagas, ve a la palabra, consulta lo que Él en ese momento te quiere revelar por medio de ella y verás más pronto que tarde la forma como Dios se te va revelando, cómo por medio de tu obediencia y disposición empiezas a ver cosas grandes y maravillosas que antes no veías ni entendías. Porque ahora estás expuesto a su verdad, a escuchar y entender por medio de su revelación aquella verdad que nos hace libres y nos llena de gozo de saber que Dios, ese único quien es fiel y justo, nos escucha sin importar nuestras transgresiones, sino que solamente quiere que volvamos nuestros ojos, oídos y mente a su verdad, obedecerla y seguirla y nunca más alejarnos de Él, para que de esta forma su buena voluntad, esa que es agradable y perfecta, se materialice y se haga realidad en nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.